Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, sólo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, sólo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, sólo en Él hallaré la divina plenitud. Gracias. 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 Gracias.